¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, primero de todo, feliz 2015 para ellas y para ellos también, pero sin tantos abrazos porque al final hay que guardar distancia. Bueno, feliz 2015 en estos momentos de la noche seguramente estaréis en casa mega trempaos, mega palotes diciendo ¡Madre mía! Este año me voy a comer el año con todos los propósitos buenos que tengo para año nuevo. Bueno, esto o tumbados en el sofá, enroscados con una manta, todavía resacosos de ayer o lo que es peor, borrachos todavía de lo que pasó ayer en fin de año. Yo como soy bien pensado, voy a pensar que estáis ahí, vamos, dándolo todo y diciendo ¡Este 2015 me lo como con patatas! Eso sí, patatas que no sean fritas que luego engordar. En fin, que estaréis ahí con los propósitos diciendo ¡Hostia! Este año voy a adelgazar, este año voy a trabajar menos y a disfrutarlo más. Este año voy a hacer cosas que me apasionen, este año voy a estar más con mi familia, voy a viajar, voy a puntos suspensivos, ¿no? Y dentro de todo esto no he podido evitar pensar que todos estos propósitos están muy bien, pero ¡Coño! ¡Hostia! Es verdad que nos hacen mejor personas, que nos hacen hacer un pasito, otro pasito, una pulgada, una abrazada, etc. Y que al final nos van completando, con lo cual nos hacen un poco más felices. Pero no he podido evitar que son, hostia, un poco egoístas. Que seguro que ahora estaréis en casa diciendo ¡El tío este de la gorra, cabrón, el día 1 de enero, mientras estoy aquí comiendo turrones, me está diciendo que soy egoísta! ¡Páralo, páralo! Trata de arrancarlo, Carlos. No, no, mis propósitos son tanto o más egoístas que los vuestros. Correr carreras por no sé dónde, hacer viajes por no sé dónde, es decir, al final todavía son más egoístas, ¿no? Poder trabajar más, encontrar, divertirse más, etc. ¿No? Entonces, lo que os estoy diciendo aquí es ¡Coño! Ya que estos propósitos que nos hemos planteado al final son muy egoístas, tanto los vuestros como los míos, ¿por qué no nos planteamos una cosa que se dice muy fácil, que luego cuesta un poco más de hacer, pero que no es imposible? Y que se resume en cuatro palabras. Cambiar el puto mundo. A ver que no me... Cambiar el puto... Efectivamente, cambiar el puto mundo. También habrá alguien en casa ahora diciendo ¡Ya está! ¡Ya está! El iluso, el puto motivado este va a venirme aquí a decir que vamos a poder cambiar el mundo. También os voy a decir una cosa. Quien piense esto... ¡Chist! Que me rapé... Perdón que este año no voy a decir tantas palabrotas, pero me rapé ahí aquí, aquí hay parrato, que es pequeña, pero resultona. Bueno, este año diré tantas palabrotas como el año anterior, pero las diré en voz baja. Vale. Entonces, cambiar el puto mundo. ¿De qué va la cosa? Pues muy sencillo. A veces hay gente que le parece más imposible hacer un Ironman, un Ultraman o una maratón de sables, que al final es una cosa como muy jodida. Y en cambio lo que os voy a proponer es una cosa muy fácil, que va solo de plantearse una pequeña cosilla cada día. ¿Qué tipo de cosa? Pues muy fácil. Pues desde una cosa que haga que la persona que está a nuestro lado sea un poco más feliz, o una cosa que le haga el mundo más fácil, o que se lo haga más divertido, o que se lo haga más amable, más alegre, etc. O más llevable. Cualquier cosa. Cualquier cosa vale. ¡Coño! Mira que esto es fácil. Yo me voy a plantear hacer esto desde hoy mismo y entonces en cada vídeo voy a guardar un pequeño momentito donde os diga qué creo que he hecho este día. Y me gustaría que vosotros hicierais lo mismo. Lo mismo. Incluso, si queréis, podemos hashtaguearlo con lo que te hace grande. Por ejemplo, si se os ocurre algún hashtag mejor, pues ponerlo. Por ejemplo, vamos a cargarnos el puto tren que tenía que pasar ahora. Hashtag lo que te hace grande. Por ejemplo, yo os voy a poner un ejemplo. Creo que pasar más tiempo con mi padre es lo que te hace grande. No vosotros, ¿eh? Yo, a ver si vais a ir todos a casa de mi padre. Entonces mañana voy a empezar con esto, ¿no? En el vídeo de mañana me voy a ir con mi padre, nos vamos a pegar una buena cena, una buena comida o lo que sea. Y ya está. Entonces, para mí, pasar más tiempo con tu padre, con tu familia, etc. es lo que te hace grande. Y cada día voy a ir intentando aplicarlo. Me gustaría que cada cosa que encontréis por ahí y que creáis que cambia el mundo de la gente que tenéis alrededor, que cambia el mundo de vuestro padre, de vuestro compañero de trabajo, de vuestra pareja, de un tío que vive abajo en la calle y que no le conocéis de nada, del tendero con el que vais a comprar cada día, pues lo compartierais con este hashtag. Así, yo creo que con las cosas que hagáis igual os doy alguna idea y al revés, con las cosas que hagáis vosotros me vais a dar ideas a mí. Creo que está muy bien ver las noticias cada día y ver que las noticias dicen que no sé quién se ha suicidado y no sé quién se ha tirado al tren y no sé quién ha estafado tanto y no sé quién le han metido en la cárcel por violencia de género, etc. Pero en cambio hay muy pocas buenas noticias. Entonces, coño, es verdad que estas cosas no hay que hacerlas para decir ¡Oh, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho! Pero, ¿qué coño? Si se cuentan las noticias de lo malo, ¿por qué coño no vamos a poder contar las noticias de lo bueno y de lo que nos apetezca? ¿Cómo podéis contribuir a esto? Uno, diciendo, Valentí, estás loco. Es verdad, pero es que el canal no engaña. Valentí está loco. Yo creo que podéis contribuir de tres maneras. Primero de todo, hostia, haciéndolo. Hostia, si lo hacéis es de puta madre. Segundo, si además de hacerlo, pues lo hashtaggeáis con lo que te hace grande o con cualquier otro hashtag que creáis que es más oportuno que esto, pues perfecto, porque creo que así le vamos a dar visibilidad. Y tercero, que no queréis hacerlo o no queréis compartirlo o creéis que es algo íntimo y propio, pues no pasa nada. El reto queda en que, aquí también tenéis el vídeo, y lo cogéis y lo podéis compartir y darlo a conocer. También podéis donar un millón de dólares, que se irá directamente a este bolsillo de aquí. Lo que pasa que a partir de ahí ya no me vais a ver más el pelo. Eso sí, habréis hecho el mundo un lugar mejor, porque yo ya no haré vídeos y estaré por ahí por la conchichina. Bueno, este es mi propósito para 2015. Hacer del mundo un lugar mejor. Creo que las personas que además tenemos un poco de visibilidad, tenemos el poder, pero sobre todo el deber y la obligación de intentar hacerlo. Con lo cual, con este hashtag, lo que te hace grande, voy a intentar compartir cosas que cada día, cada día, cada día, en Facebook, en Twitter, en YouTube o en Instagram, pues crea que pueden cambiar la gente que está a mi alrededor. Me gustaría que lo compartierais conmigo y este año nos lo vamos a comer con patatacas. Venga, ya está. Venga, ya está. Venga, ya está. Venga, ya está. Gracias.